En mí aprenderás sobre el proceso del cacao, su producción y de las exquisitas bebidas que puedes preparar con esta semilla ancestral. Explorarás magníficos lugares que albergan una cantidad impresionante de aves, ideal para la práctica de aviturismo. Recorrerás caminos en bicicleta y descubrirás una cascada con un mirador espectacular. Encontrarás muchas artesanías de cuero elaboradas a mano con mucha pasión. Visitarás una arquitectura antigua con una historia marcada al compás del reloj. Te conectarás contigo mismo y sentirás el fervor religioso entre las paredes de mi iglesia. Admirarás mi centro urbano, mientras degustas de mis riquísimas comidas típicas. Eso y mucho más en Xuchitepeques, un mundo por descubrir. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!